Oye amigos, si te doy a elegir entre un buen trabajo, una botella de tequila o 500 pesos, ¿tú qué elegirías? Híjese, pues sí, la verdad que ando ocupando la botellita. ¿Seguro? La verdad que sí. Órale, pues toda tuya, hermano. Horas, sobres, me va a servir por el fin de semana. Excelente, que te vaya bien. Amiga, si te doy a elegir entre un buen trabajo, 500 pesos o una botella de tequila, ¿tú qué elegirías? Pues 500 pesos, o sea, yo ni tomo y la verdad ni me gusta trabajar. Órale, va, déjame te los entrego. Ahí te va, mira, 500 pesotes, que te vaya bien. Igualmente. Amigos, si te doy a elegir entre un buen trabajo, una botella de tequila o 500 pesos, ¿tú qué elegirías? Hasta que solo sé que yo elegiría el trabajo. ¿El trabajo, seguro? Sí, pero ¿de qué? Mira, bien fácil, lo que pasa es que tengo unos departamentos que ocupo pintar, pero pues me sorprende mucho que tú hayas elegido el buen trabajo. ¿Ocupas el trabajo o qué? Al chile sí, él lo ocupo, pero también puedo invitar a mi abuelito. Ah, ¿tienes? Claro, claro, de hecho sí, el trabajo sí es muy necesario para ti, yo te lo doy con mucho cariño, porque sí es bastantito, ocupamos pintar unos departamentos, entonces, ¿cómo ves? ¿le entras? Sí, déjame nomás ahorita, le hablo a mi abuelito para que también venga. Órale pues, ¿y vives por acá cerca? Sí, vivo por aquí. ¿A la vuelta, para arriba? Sí, para allá arriba. Oye, ¿y cómo te llamas, amigo? Panchito. Panchito, mucho gusto, mi nombre es Pepe Pancho. Oye, pues, ¿dices que tu abuelo ocupó el trabajo? Sí, mi abuelo y yo, con todo gusto lo hacemos. Oye, ¿y qué andas haciendo? Pues ando acá lavando carros para apagarme la colegiatura. Ok, ok. Oye, ¿y si te invito un refresco, me lo aceptarías, una agüita, algo? Lo que pasa es que te ocupo tomar los datos tuyos y de tu abuelo para empezar el trabajo. ¿Cómo ves? Sí, claro, vamos, con gusto. Pancho, pues, muchas gracias por platicar conmigo. La verdad es que sí estoy necesitando mucho esos pintores, por eso llegué contigo a ofrecerte el trabajo y la mera verdad es que sí, sí los ocupo bastante porque te digo que tengo una serie de departamentos, los cuales quiero remodelar y quiero pintar y, pues, me sorprendió muchísimo que hayas elegido el trabajo. Sí, pues, te digo, uno ahorita tiene que trabajar de todo. Estoy estudiando aquí en medicina y, pues, ocupo el dinero. Oye, pero tienes beca, me imagino. No. ¿Y cómo haces para solventar? Pues, trabajo de esto o ayudo a mi abuelito, que es pintor, que te estás explicando. Ah, cierto, cierto, sí, sí, sí. Este, pues, ahorita está complicado ganar dinero. Mi familia, pues, ahorita no lo puede y tengo que agarrar de donde sea. ¿Y con quién vives, Pancho? Pues, vivo solo. ¿Solo? Sí. ¿Y tu abuelo? ¿No vives con tu abuelo? No, yo no vivo ahí en su casa. Vivía con mi mamá, pero, pues... Ok, ok. Y ahora, es que no entiendo. A ver, vienes a la facultad, estudias en la mañana y te quedas por las tardes a lavar coche, ¿viste? Así es. ¿Y cuánto cobras por coche? Uf, pues, unos... ¿qué serán? ¿50? Unos 60, más o menos. ¿50 pesos por coche? O sea, estamos hablando de que tienes que lavar 30, 40 coches al día para poder sacar algo bien. Pues, sí. ¿Y cuántos lavas por día? Ah, pues, es que la gente a veces se pone pesada y no me deja. Entonces, tengo que lavar eso unos... por día lavo unos dos, máximo tres. Casi, casi. ¿Y lo haces diario? Diario, ya. Estamos hablando que si lavas tres coches y cobras 50, pues, estás ganando 150 pesos por día. Sí, pero... Es que necesitas muchísimo más que eso para poder vivir y pagar una universidad de esa magnitud. Pues, sí, pero, pues, no solamente lavo coches, ya te estaba diciendo. Ayudo a mi abuelito y, pues, a veces me voy a una colonia y ahí trabajo de mantenimiento como plomero. Ah, le sabes también a la plomería. Pues, mira, soy un todólogo, podría así decirlo, pero... Eso, eso, muy bien. La verdad no sé hacer muchas cosas. Tengo que aprender para poder sobrevivir. Ok, ok, Pancho. La verdad es que me sorprende muchísimo. Oye, pero cuéntame un poquito más de ti. ¿Qué edad tienes? Tengo 19 años. 19 años, ok. ¿Y cuánto llevas estudiando? Ya me faltan nada más unos tres, creo que cuatro años para recibirme y, pues, un poquito más si es que llego a hacer la especialidad. ¿Cómo que si es que llego? No entiendo. ¿Por lo mismo de la economía? Exacto. Ok, ok. ¿Y con quién vives? Pues, vivo solo. Vives solo. Ok, ok. ¿No tienes hermanos? No, no, soy hijo único. ¿Y tus papás dónde están? Pues, mi papá falleció antes de que yo naciera. Ah, no me digas eso. No lo llegué a conocer. No me digas eso. Lo siento mucho. No me preocupes. Ok, ¿y tu mamá? Mi mamá, mi mamá de soltera. Trabajaba turnos dobles para ayudarme a costear la escuela. Ok. Y, pues, una de esas ella estaba trabajando de madrugada y, como el coche estaba descompuesto, pues, iba caminando y, no sé, no se fijó o el conductor simplemente no la vio y, pues, la atropelló. ¿Qué? Atropellaron a tu mamá y falleció. Lo siento mucho, ¿verdad, Pancho? Que tu mamá haya fallecido de esa manera. ¿Estabas tú en el momento de cuando te avisaron? ¿Cómo fue? Cuéntame. Pues, mi mamá estaba, te decía, trabajando de madrugada y, pues, como no había coche, mi abuelito me pidió que se la acompañaba. Ok. Pero a mí me duele porque esa vez yo, pues, llegué tarde a ahí donde pasaba a recoger a mi mamá. Y, pues, ya cuando llegué, no, no te preocupes. Ya, cuando llegué, pues, ya nomás vi a las patrullas y a las ambulancias y toda la gente alrededor. Y cuando me acerqué más, ahí es cuando, pues, ya vi mamá. La vi tirada en el suelo. Ahí estaba su cuerpo. Estaba tapada con una lona. Oye, Pancho, si pudieras ahorita decirle algo a tu mamá, ¿qué le dirías? Creo que le diría que, pues, muchas gracias por traerme al mundo. Me gusta estar vivo, sentirme así. Claro. Y tener un sueño. Pero sí me gustaría, pues, volverla a ver. Todavía me duele ese último día porque, pues, ella, pues, antes de venirme aquí a estudiar, me dio, pues, la bendición. La que hacen todas las mamás y me entregó unos 50 pesos que, ah, mira. ¿Qué traes? Son estos 50 pesos. Para mí son... ¿Siempre los tienes ahí contigo? Son de la suerte porque siento que si los traigo, tengo a mi mamá conmigo. ¿En serio? Y que... O sea, no los has gastado para nada. No. Me dijo que los gastara en una chuchería de la cafetería de allá de la medicina. Oye, ¿y hace cuánto que pasó el accidente de tu mamá? Hace dos meses. Ah, ¿hace poco? Sí. Híjole, qué fuerte, qué fuerte, Panchito. En verdad, me duele mucho que hayas perdido a tus papás y... Oye, pero cuéntame un poquito de tu abuelo. ¿Está fuerte todavía? Sí, mi abuelito, pues, ya tiene sus años. Claro. Y, pues, pero como quieras, es muy tradicional. Ahí sigue dándolo todo. ¿Y es pintor también? Es pintor. Ok. Y ahí, como le ayudo un poco, le ayudo un poco, pues, ahí he aprendido un poco cómo pintar técnicas. Oye, pues, hace un poco de calor. No sé si me aceptas un refresco. ¿Quieres que vayamos por un refresco? Sí, claro. ¿Sí? Vamos, vente. Oye, Panchito, pues, la verdad es que ya descansamos un ratito. Hay que seguir chambeando, hay que seguir generando. Sí, sí, sí. Y la neta es que sí hay que seguir generando dinero para poder vivir. Pues, ¿me permites ayudarte? ¿En serio? Sí, de verdad. Sí, claro. Sí, con gusto. ¿Y no traes otro trapo y otra franlela? No, pero, pues, ahorita la conseguimos, no hay rollo. ¿Seguro? Sí, 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 vamos. Órale, vamos, pues, entonces. Oye, Panchito, pues, ya nos aceptaron lavar este. ¿Cómo ves? ¿Me lo aviento yo o qué? Sí. ¿Seguro? Me lo aviento este. Órale, va, 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 que va. Préstame entonces la tina y el trapo para poder empezar de una vez. Hay que quitarle primero la tierra y después le echamos el agüita. ¿Cómo de qué no? ¿Qué onda, Panchito? ¿Cómo vamos o qué? Voy empezando. Vas empezando, ya vi. Oye, te falta bastante. Sí, ya vi. No, aquí te espero, ¿eh? Va. Yo ya me aventé el otro. ¿Cómo ves? Bien, bien. Y ahorita acabó este y ya. Órale, pues. Nos vamos en línea. Oye, Pancho, platícame un poquito, por favor, de tu abuelo. Pues él, fíjate, siempre ha sido alguien muy fuerte, muy honrado. Pues, como no conoce a mi papá, él siempre ha sido una figura paterna para mí. Siempre me ha cuidado y me ha enseñado muchas cosas que yo sé. Y le debo mucho, la verdad. De él aprendiste a ser un todólogo entonces. Sí. Qué bueno. Qué bueno. La verdad es que me da mucho gusto que seas una persona de bien, una persona trabajadora, que no esté por ahí, pues, en la vida del ocio, ¿no? Que solamente se la pasan haciendo cosas malas y no, tú no, tú decides buscar trabajo, lavar coches y sacar adelante esa carrera que tanto necesitas. Sí, es que así me enseñó a mi abuelo que hay que hacer. Qué bueno. Me da muchísimo gusto, en verdad, que seas así. Y, Pancho, referente a tu mami, volviendo al tema de tu mami, dices que la última noche, pues, tú la encontraste tirada, entonces. Sí. ¿Qué es lo más bonito que recuerdas de ella? Cuéntame. Pues, pues, antes de eso fue en la mañana. Yo iba a mis clases y, pues, iba allá a estudiar. Mi mamá me preparaba, pues, el desayuno. Me hizo unos tacos de, pues, de papita con picadillo. Ok. Pero, pues, como no había tanto picadillo, pues, le ponía más papa. Ajá. Pues, yo hacía el chiste de que eran tacos de papadilla. Porque había más papa que... En vez de picadillo, papadillo. Exacto. Ok. Oye, no, pues, la mera verdad es que sí siento, pues, siento feo, la verdad, que te hayas quedado sin papás. Que, pues, estés batallando, mi querido Pancho. ¿Y cómo vas? Cuéntame un poquito en las clases. Pues, ahí vamos bien. Voy bien. Llevo aprendiendo. Ahí están mis amigos también que me apoyan. Y, pues, sí, me quedo a veces a tarde a preguntar dudas y, pues, aprender un poquito más de los de semestres avanzados. Ok, ok. Y, pues, ahí voy. Pues, ahí echándole ganas para poder sacar rápido, salir rápido y sacar la especialización. La especialización. Especialización. Ok, ok. Ok, Pancho. Y ya con el dinero que gané siendo doctor, pues, me gustaría, pues, ayudar a mi comunidad. Hacer campañas y hacer centros de salud para ayudar a los niños. Ok, ok. Y, pues, a la gente mayor también. Oye, súper bien. Permíteme felicitarte por esa buena acción, esa buena actitud que traes. En verdad, me parece algo increíble que un chavo de tu edad ya quiera, pues, ahora sí que hacer ese tipo de cosas en su comunidad. De verdad, te felicito. Y, qué buen corazón tienes. ¿Sabías tú que las personas de buen corazón tienen y deben de ser recompensadas? Gracias. Oye, eso, eso lo sé, pero, pues, me han enseñado que siempre haga las cosas sin esperar una recompensa. Entonces, es lo que aplico. Ok, ok. ¿Y qué pensarías si te digo que hoy pudieras ser recompensado? ¿Qué pensarías? Pues, pensaría, pues, está chido, digo, recibir una recompensa de vez en cuando, pues, se siente bien. Porque uno se siente de que lo que está haciendo vale la pena. Exactamente, exactamente. Oye, pues, mira, me gustaría que nos moviéramos del lugar. Sí, quiero presentar a unos buenos amigos. Creo que por ahí también ellos traen coche y, pues, quizá quiera que se los laves, ¿cómo ves? Para que te ganes un dinerito extra. Claro, yo se los hago con gusto. Vamos, entonces. Vamos. ¿Qué onda, Panchito? ¿Cómo te fue con la lavada? Pues, bien, ahí. Cuatro carros, unos fácilmente 200 pesos. Oye, te fue muy bien, Panchito. Oye, pues, mira, yo quiero explicarte algo en este momento. Ajá. Desde que te abordé hace ratito y tú ya ves que me dijiste que querías el trabajo. Bueno, te quiero contar que el trabajo consta de pintar unos departamentos. Son como 15 departamentos aproximadamente los que hay que pintar. Ok. Entonces, yo sé que tú estás necesitando mucho el trabajo después de todo lo que me contaste. Todo lo que has aprendido, pues, es gracias a tu abuelo. Y la verdad es que estoy muy agradecido contigo porque a las demás personas que yo les pregunté, pues, muchos aceptaron el dinero y que no está mal. Y otros aceptaron la botella. Ah, bien. Ellos sabrán por qué, ¿verdad? Sí. Entonces, te quiero exponer, te quiero explicar que esto que está pasando es un experimento social. El cual consta de que somos tres personas. Somos tres personas que vamos por la vida haciendo felices a las personas. Gente que va con un pesar como tú. Y, pues, ya ves, me contaste lo de tu madrecita y todo eso. Sí, sí. Qué lamentable. En verdad lo siento mucho. Te quiero contar que tanto Fercho como Edgar y yo, que soy Pepe, pues, te digo, vamos por la vida haciendo felices a las personas y ahora te tocó a ti. Y ahora te quiero, te quiero entregar pues mis ganancias. A mí también me fue muy bien. Saqué alrededor como de 150 pesos. ¿Cómo ves? Ah, bien. Te lo quiero, obviamente, entregar y sirve que, pues, obviamente, ya lo juntan juntos con lo tuyo y ya son 350 pesadotes. ¿Cómo ves? Bien, ahí se juntan y ya. Déjame, te lo entrego. Unos dos días más y ya, completo para la colectura. Claro que sí, mira, aquí te lo entrego de una vez. Es todo tuyo. Estas son las ganancias que yo saqué. Son como 150 mil pesos. Que van a ser muy útiles para ti. ¿Todo eso? Todo esto, Panchito. Es para ti, para tu abuelo, para que salgan adelante. Y ojo, en la torre de departamentos que tengo, Panchito, hay uno que está solo. El cual quiero que ahora tú te hagas cargo de él. Sí, quiero que tú vivas ahí, que lo cuides, que salgas adelante con tu abuelo. Es el pago, obviamente, por haber pintado los 15 departamentos. ¿Cómo ves? Es que, no sé qué decir. Esto me alcanza para también la especialidad. Para todo. Y si falta, tenemos más, Panchito. Hemos lavado muchos carros, mi equipo y yo, así que no te preocupes, por favor, por nada. No, es que... Todavía no me creo que sea de verdad. Pues sí, es totalmente real, mi querido Panchito. Para que tu abuelo y tú estén tranquilos. Y tú puedas terminar. Tu carrera. De verdad. Que tanto necesites. Muchas gracias, la verdad. Nada que agradecer. Y pues, ya van a dejar de batallar también para dónde vivir. Ya ves que te pasé el departamento. Tú no te preocupes por eso. Es que de verdad, no sé qué decir. No, no tienes que decir nada, te lo juro. Gracias por tu buena acción. Gracias por querer salir adelante. Y me sorprendo mucho que estés tratando todavía. No, gracias a ti, la verdad. De salir adelante y lavando coches, de verdad. Esto, la verdad, me va a ayudar mucho. Panchito, pues no me resta más que darte las gracias. No, a ti te voy a dar las gracias. No, no, no. Nada que agradecer. Nada que agradecer. De verdad. Oye, ¿vives por acá cerca, me dices? Sí, vivo por acá cerca. Oye, ¿y te acompaño para que, pues, obviamente guardes el dinero y tomar los datos de tu abuelo? Sí, claro, claro. ¿Sí? Sí, pero no, de verdad. Muchas gracias. No, nada, sé que estás muy agradecido y échale muchas ganas, ¿ok? Sí. ¿Vamos? Vamos. Acá, acá.